Bueno, la verdad que nosotros, digamos, tenemos una sinergia permanente de mucho laburo, de mucha pasión, de mucho compromiso colectivo. Retomar, digamos, un nuevo escenario de trabajo ya por varios años también hacia adelante tiene ese significado de dar continuidad a un modelo que fue elegido por más del 90% de los afiliados. Muy consolidado y, por supuesto, renovando mucho las filas también de la organización en el marco de las 17 regionales con participación de la CTA de los trabajadores. Es decir, realmente una estructura o una macroestructura que llega al 100% de las escuelas públicas, algunas también de gestión privada. Y esto nos permite un escenario de un termómetro preciso, digamos, de necesidades, de capacidad de gestión, de demanda que siempre son atendidas, de hacer siempre todo, de cometer algunos errores, de corregirlos, de dar de nuevo. En fin, nosotros muy felices. La agenda misionera es una agenda que mantiene, digo, agenda en el marco de las políticas públicas, mantiene a la educación al tope. Entonces eso es una cuestión que no pasa en el país, pasa acá, ¿no? De cada tres puntos uno va a educación y eso es magnífico. Nos permite seguir garantizando esperanza, garantizando escuela abierta, garantizando la formación de niños, jóvenes y adultos. Y esa participación directa que tiene esta organización en los espacios de definición, como las mesas de diálogo o la mesa de diálogo, hace también que tengamos que exigirnos permanentemente a la elaboración de las propuestas para llevar a ese escenario, ¿no? Donde están las autoridades educativas, donde están las autoridades del órgano laboral, con competencia con este sindicato que tiene personería gremial, que es el Ministerio de Trabajo. De también, por supuesto, Hacienda, que tiene mucho que ver, involucramiento directo en lo que es la distribución del ingreso, con los escasos recursos y los recortes de la política económica nacional, como uno puede, de todas maneras, con ideas, con iniciativas, seguir cuidando a la educación misionera, seguir cuidando a los trabajadores de la educación y seguir dando un fuerte debate por un diseño curricular con identidad misionera. Hoy el lema de este encuentro, de este congreso, es políticas públicas con identidad misionera y juntos por la educación, es un poco el lema que también estamos llevando adelante, que nos ha permitido trabajar en verano, atendiendo también desde todas las sedes en los complejos polideportivos, recreativos, ecolodge, que tenemos en toda la provincia, y que son también atenciones de carácter personalizada, no solamente a la gente que fue a veranear, sino también a aquellas que tienen problemas a ser atendidos. Y por el otro lado también, dar las tutorías que habilitamos en todas misiones, estas de voluntariado, estas clases gratuitas, con todos nuestros delegados de todos los niveles, o sea, de primaria, de secundaria, también atendimos a escuelas en contexto, a escuelas de nivel terciario, o el superior, como lo decimos nosotros. Entonces, hay siempre una sinergia muy esperanzadora de entender que en los tiempos complejos hay que tener hechos, hay que accionar, hay que estar cerca de la gente, que era un poco lo que referenciaba el gobernador de la provincia. Así que, nosotros estamos parados en el mejor modelo, así lo entendemos, el mejor modelo de políticas públicas de la provincia, que llamamos misionerismo. Nos sentimos importantes allí, sentimos que nos permiten definir cosas vinculadas a la educación, que en definitiva está vinculada a la sociedad, porque la educación es la herramienta transformadora de la sociedad. Así que, desde ese lugar, obviamente, también marcamos nuestra posición ideológica, la defensa de este modelo misionero, de cara a un año electoral que dispone a cada ciudadano en ese debate. Bueno, nosotros nos estamos dando el debate a partir de estos congresos, de estos encuentros, de estar con la gente, defendiendo aquello que construimos con tanto sacrificio todos los días, porque al margen de ganar elecciones, digo, lo que se plebiscita son modelos de gestión todos los días. No es que gano y me quedo sentada, sino que todos los días tiene una dinámica tremenda y estamos dispuestos a hacerlo porque estamos rodeados de gente increíble. Hoy tenés acá mil dirigentes, que son dirigentes electos. Digo, eso es lo que ponemos a disposición porque nadie gana un mango, quiero aclarar, todos vivimos de sueldo docente. Entonces, disponer de estas voluntades, de estos corazones para servir a los demás es lo que a nosotros nos llena de orgullo y que nos permite hablar de frente de cara a la sociedad. Bien, este 11 de marzo los chicos vuelven a las aulas. Esto gracias a que el gobierno y los docentes llegaron a un acuerdo prematuro, digamos. ¿Qué significa esto para la unión de docentes de la provincia? Bueno, significa mostrarle a la sociedad que al margen de las expectativas, porque siempre hay expectativas, siempre hay demandas, al margen de eso interpretamos el contexto y entendemos el esfuerzo que hace la provincia en atender la demanda del sector docente a partir de las presentaciones que ha hecho UDPM y que contrasta con el resto del país, ¿no? Nos anticipamos, damos previsibilidad y, por supuesto, hechos, ¿no? Que aquí se siga respetando que se paga a mediados de mes con recursos provinciales, el incentivo, que aquí con recursos de todos los misioneros se pague el ex artículo 9, que ya lo desestimó el gobierno nacional, ya Misiones está pagando en un 75%, imagínense, y encima ahora con cuotas ya pautadas en tres pasos como para iniciar su proceso de blanqueo, es decir, pasar a componer el salario real de todos los trabajadores docentes, que aquí se paga en términos los sueldos, o sea, llega el último día hábil del mes y los colegas estamos cobrando, como hoy, y toda la administración pública, hay los jubilados, que generemos siempre el debate por el salario en blanco, puntos índices del escalafón docente, que eso genera una réplica inmediata en lo que es el reconocimiento profesional, la antigüedad, la zona, la jerarquía del trabajador, y al sector jubilado también, que llega simultáneamente cuando es en blanco, que estemos con titularizaciones, ahora con una ampliación, ahora mismo estaba entregando el subsecretario de Trabajo la homologación del acuerdo de la ampliación de titularizaciones vacantes 2016, 2017, estabilidades, es decir, 10.000 trabajadores que tienen trabajo seguro, eso no es menor cuando solo escuchamos a nivel nacional que hay despidos, hay cierres, hay desocupación, bueno, el contraste está aquí, está con realmente buenas ideas, ideas que se pueden dialogar y pautar y acordar con las autoridades del gobierno provincial, en la misma persona del gobernador o las autoridades integrantes de la mesa, y que nos permite llegar con hechos concretos a todos nuestros colegas, así que estamos muy bien, a pesar del contexto, siempre llevando buenas noticias, siempre llevándole a la sociedad también mucha esperanza, decirle que acá tienen militantes populares, humildes militantes populares, pero que estamos del lado de todo el pueblo misionero, sobre todo aquellos que más necesitan.